en un año sumamente complejo volkswagen se las ingenió para presentar al news un nuevo modelo que se convertirá en su suv más accesible los detalles de este producto y otras novedades de la marca en esta nota primero gracias por este contacto la verdad que este tiempo teníamos que ganan por supuesto volver a tener una relación con la prensa de esta manera así que contento de compartir este ratito con vos sí la verdad es que ha ha sido un año viene siendo un año muy desafiante pero como siempre decimos la marca mantiene el foco en los proyectos en los lanzamientos en la industria y un ejemplo de esto es la presentación en la ban premier de nuevo news a nivel regional un producto concebido por la región que adicionalmente también tenemos la satisfacción que se va a fabricar en el mundo en el futuro así que muy muy contento de seguir sumando productos a la gama de volkswagen para seguir siendo referentes en el mercado automotriz argentino y también en la región es una referencia realmente lo novedoso que siempre bueno se desarrollaron los productos en europa y después se terminan fabricando en la región sin embargo esta vez es al revés bueno siempre mencionamos en los últimos meses y años que la regionalización desde el 2017 liderada por brasil iba a darnos realmente un salto en velocidad para poder tener nuevos autos para poder tener más más ofertas rápidamente y creo que creo que más que dicho se ven los hechos porque tuvimos el polo tuvimos el virtus tuvimos el ticross hace algunos meses que ya es líder en su segmento ahora vamos a tener el nibus próximamente aquí en argentina y el año que viene se viene tarde que es el proyecto que tenemos aquí en la planta pacheco y que por supuesto va a completar nuestra gama entró el ssv que dentro del ssv que es el segmento donde vamos a hacer la apuesta fuerte de cara al futuro en el caso puntualmente en ibus manifestamos que es un vehículo que lo vamos a ubicar por encima de los acero hatch premium y por debajo de los ssv en este caso por debajo de nuestra nuestra ticross creemos que hay un segmento interesante donde no no hay mucha oferta en el mercado también entendemos que son productos para públicos distintos ticross y nibus y de ese lugar creo que la gran satisfacción que tiene la marca es seguir teniendo lanzamientos incluso en este contexto y seguir completando la la oferta para darle la mejor posibilidad a nuestros clientes de que siempre elijan quedarse con nosotros algunos casi se horrorizan hablando de canibalización entre nibus el ticross en definitiva los dos son volvágen y ganan de una forma u otra así que no habría problema es lindo tener este problema no la verdad que ojalá todos los problemas fueran como estos no la verdad que todas estas cosas se estudian mucho a la hora de los proyectos y claramente nosotros tenemos los los datos de que son dos clientes distintos el nibus es un vehículo más bajo que el ticross un vehículo con una pil mucho más deportivo el ticross es un ticross es un es un sv tradicional más alto con un diseño totalmente distinto y en este sentido no hay ninguna duda que la suma de los dos va a ser muy positiva para el volumen de la marca a partir de ese lanzamiento está basado en la plataforma mqv que desde que se presentó con la séptima generación del golf prácticamente abarca a todos los productos del grupo volvágen hace un poco hablamos de esta plataforma mqv que es algo que estamos esperando fuertemente y que hoy hoy es una realidad el 2000 en fines del 2017 y que eso nos iba a dar dos grandes posibilidades primero tener una gran cantidad de lanzamientos en poco tiempo cosa que sucedió y en segundo lugar poder sumar tecnología y especialmente seguridad en cada uno de los lanzamientos y equipamientos que hasta ahora sólo veíamos en vehículos premium de la marca entonces hoy poder tener todos nuestros últimos lanzamientos con máximo nivel de seguridad reconocidos por latin en cap y tener máximo nivel de tecnología con como decía con algunas cuestiones que sólo uno veía en auto alta gama la verdad que creo que es una señal de la fortaleza y la potencia que tiene esta plataforma y todo lo que nos está dando nosotros como marca de su presentación sorprendió por ejemplo que con el equipamiento que ya mencionaron que va a tener control de cursos adaptivos pleno de emergencia autónomos quiere decir que realmente va a dar que hablar en cuanto al equipamiento mencionaba recientos de seguridad agrego uno más una nueva radio un sistema no multimedia con una pantalla de 10 pulgadas con total conectividad con máxima resolución con la posibilidad de bajar aplicaciones la verdad sin duda que el libro tiene un alto nivel de tecnología y seguridad y que también estos temas de tecnología los seguiremos incorporando en los futuros lanzamientos de nuestros autos en la región en argentina el fortaleza es un desarrollo regional y también como como te decía así a la hora de evaluar cada proyecto también se ha involucrado a los clientes de manera de entender cuáles son las las cuestiones que ellos valoran en este sentido claramente el hecho de tener conectividad sin cable del teléfono al al sistema multimedia es algo que era relevante en el que se trabajó fuerte el hecho de tener máxima resolución en la pantalla el hecho de tener una pantalla bien grande que sea todo totalmente digital la posibilidad también de empezar a interactuar con aplicaciones obviamente las habituales que tienen los clientes y algunas que podamos trabajar de la marca que es también otro de los proyectos que estamos estudiando hasta el lanzamiento realmente creo que nos dan una una posición muy positiva en lo que tiene que ver con la con la competencia y bueno vamos a seguir trabajando de aquí el lanzamiento para sumar toda la tecnología que tengamos a disposición vamos a estar lanzando el news esta es otra novedad algo que los clientes nos pedían con un motor turbo con un motor tc y de 116 caballos y 200 minutos metros de torque en dos versiones pero pero sí lo importante que las dos versiones van a van a contar con este motor también con una caja automática de seis marchas así que bueno creo que era una de las grandes noticias que teníamos para develar la hicimos junto con el avan premier y entendemos que todos los motores turbo default son muy valorados y tener una oferta de estas características también con un producto en este segmento va a ser algo que nos dé una ventaja importante con la competencia se mantiene la fecha de noviembre se mantiene la fecha de noviembre la fecha del lanzamiento obviamente en las próximas semanas estiremos dando más precisiones y también contando todas las actividades que vamos a tener previas al lanzamiento como hemos hecho con con t cross así que sí 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 por supuesto que vamos a mantener la fecha prevista y tenemos muchas ganas ya ver los autos en manos en nuestros clientes Volkswagen extrañamente llegó tarde al segmento de los SUV demoró más de lo que uno pensaba que iba a demorar pero finalmente llegó el t cross y parece que va recuperando terreno perdido porque se convirtió en un referente en cuanto a equipamiento y también en cuanto a venta una marca líder como como Volkswagen en argentina hace tantos años necesitaba claramente de una estrategia SUV y también por supuesto en la región creo que se ha hecho un gran trabajo en los últimos años y y también aquí en argentina el lanzamiento hoy t cross a muy pocos meses de su lanzamiento ya el líder dentro del segmento superando a vehículos que históricamente lo han sido así que eso creo que es una una muestra de la fortaleza de del del auto de la tecnología de la seguridad el confort que los clientes lo percibieron rápidamente y también de la imagen de la marca en argentina que realmente se reconoce después de tantos años de referencia y de trabajar para tener una oferta completa para los clientes un evento que tuvimos la posibilidad de asistir invitado por ustedes fue la preventa del amaro 258 caballos que fue pocos días antes del inicio de la cuarentena el vídeo de esa de ese evento superó las 30 mil reproducciones quiere decir que el agente es realmente le ha prestado atención a esta versión del amaro que desde su lanzamiento ha tenido una evolución permanente y como decimos nosotros ha marcado hitos la caja automática de 8 marchas hoy única en el segmento el hecho de haber lanzado la caja automática en versión de entrada cosa que tampoco era habitual dentro del mercado después llegaron todas las renovaciones y llegó E6 que para nosotros es un diferencial que realmente ha sido un éxito de que la lanzamos allá por el 2017 y que hemos trabajado en todo este tiempo para ir completando nuestra oferta en algún momento fue lanzar una mención confort la enviar orientada al trabajo con llantas 17 pulgadas un menor equipamiento por supuesto para hacerla mucho más accesible y ahora seguir completando nuestra gama en el máximo nivel con 258 caballos la verdad es que la venta todos estos meses ha sido fantástica amargo sigue creciendo en participación pero también en consideración de parte del cliente y bueno lanzamos la campaña comunicacional ayer también que creo que permite transmitir claramente toda la potencia y las virtudes de un producto que fabricamos orgullosamente acá en nuestra planta de pacheco hay un segmento que está creciendo en picap por debajo del amaro con una picap intermedia la taroc se presentó como concept en san pablo hace dos años podemos llegar a ver eso en forma ya del producto en el futuro inmediato la verdad es que la marca evalúa siempre varios proyectos de vehículos en segmento donde no tenemos obviamente estos son procesos de análisis que llevan tiempo que implican evaluar cuál es el mejor momento para avanzar con los proyectos y hoy obviamente en este contexto estamos 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 en ese proceso no no te puedo dar ninguna novedad respecto de este producto pero si siempre este y otros y otros vehículos están dentro de del análisis el producto en ese siempre hace para completar su oferta en argentina y en la región el COVID-19 está transformando al planeta entero y algunos dicen que se va a acelerar el proceso de distribución y de venta y comercialización de los autos eléctricos Volkswagen se sabe tiene una familia que se llama ID ya presentó en europa la primera unidad qué va a pasar con la familia ID en argentina además de la estrategia que tiene la marca tiene una estrategia de eléctricos y híbridos muy clara y muy agresiva en el mundo hoy eso nos abre las puertas también a evaluar cuáles son los mejores productos para lanzar en el mercado argentino estamos en ese proceso de análisis y seguramente los próximos meses ya podremos dar un poco más de claridad a la prensa respecto de cuál va a ser la estrategia en este tipo de productos para los próximos años cuando empezaron a abrirse los concesionarios se vivió una especie de veranito se dieron casos de con el dólar blue y el dólar oficial cambio beneficioso cómo lo ves de aquí en más por supuesto que los últimos días hemos tenido una situación puntual donde había una aceleración de las ventas que realmente vino muy bien porque el contexto es complicado pero ha sido algo puntual de solo unos días y siempre también recordamos que hace dos años en el 2018 en el mes de abril estábamos pensando en una industria récord para Argentina de un millón de autos y de ese momento hasta hoy venimos de una caída mes a mes hasta llegar a 440.000 autos el año pasado y este año no está claro cuál va a ser el número pero sin duda va a ser menor que el del año pasado entonces realmente ni las fábricas ni nuestros concesionarios la verdad que están para estos volúmenes estamos para volúmenes mucho más importantes las estructuras son para otros volúmenes y necesitamos encontrar rápidamente mecanismos para crecer de manera sostenida y no de situaciones puntuales que lo único que nos han ayudado es para evitar una situación bastante complicada para todos entonces hoy estamos en un momento donde necesitamos encontrar herramientas para que esto no sea solo un veranito de unos días que no cambia nada la historia de fondo sino que podamos salir con planes a largo plazo también a largo plazo para que la industria vuelva a tomar ritmo Tarek sigue firme para por lo menos principios de 2021 nosotros tuvimos dos meses donde no pudimos entrar a nuestra planta de Pacheco y en el caso de Tarek es necesario hacer adaptaciones a nuestras líneas de producción y también nosotros estamos construyendo una planta de pintura y obviamente toda esta imposibilidad de entrar a la planta nos demoró un par de meses el proceso que necesitamos para hacer el lanzamiento pero está vinculado netamente con un tema de obras y ajustes en las líneas pero no con otro tema así que prácticamente no hemos modificado fuertemente la fecha va a ser en el primer semestre y estamos muy contentos porque claramente sabemos y creemos que va a ser un éxito en ventas un producto de estas características Gracias Martín, como siempre Gracias a vos Andrés y esperemos volver a vernos pronto personalmente con alguna otra novedad de la marca en las próximas semanas